Pues ok, chavos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Por aquí nos piden el favor de arreglar el equipo de audio de aquí de la iglesia, del pueblo, aquí de Tierra Clorada. Aquí, a ver, arreglar el audio de la iglesia. A ver si hay alguien que nos pueda atender. ¿No ves? No sé, nada, nada más que no se escucha bien. Así que vamos a estar por aquí. ¡Buenas tardes! ¡Buenas! Doña Selene. Me voy a ver ese de... Bueno, me topea Rolando, Don Ronaldo, Rolando. Que quería que le revisara su audio de la iglesia, que se escuchaba mal. Paso. Pancho. Vamos a checar qué audio tiene. ¿Vas a entrar o vas a entrar? Ah, pues, con cuidado. Vamos a checar que abre, ok. Ok, bueno, este es el audio. ¿Qué vamos a arreglar? Me parece que es la misma que está de aquel lado, en la misma bocina. Ahí, ahí de por sí ponen la bocina, de aquel lado, ahí, ¿dónde está? No, ahí se puso de rápido, porque estas son nuevas. Ajá. Este, en sí está, tenemos el aparato de sonido este y están reconectadas las bocinas. Las de arriba, ¿no? Las chiquitas. Entonces, van a poner esa, pero la van a poner ahí o la van a poner para allá o para afuera. Lo que pasa es que por estético, o sea, la habían hecho así cruzada, pero por estético que no se viera el cable en el pasillo. Ajá. Ajá. Este... Bueno, ok, así que, así parece que quedó la ecualización de estas bocinas de marca POMAS. Aquí, ahí está. Vamos a darle un poquito, casi medio. Aquí todo. Nada más para que lo prendan, le dan el micro, se extiende hasta allá y escuchen la voz. Ok, ok, probando audio, audio, ok, ok, dos, dos, hola, 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 ok, dos, dos, hola, hola, ok, dos, dos, hola, hola, ok, dos, dos, hola, hola, ok, ok, dos, dos, Hola, hola, ahí está, dos, audio, ok, dos, hola, ok, dos, dos, hola, hola, ok, dos, dos, hola, hola, ok, dos, audio, audio, 1, 2, 2, audio, voz gruesa, ok, hola, hola voz delgada, hola, hola, ok, ok, fuerte, 2, 2, 2, fuerte, hola, hola, ok, bajo, bajito, bajo, bajo, ok, hola, 2, 2, audio, entendible, audio, entendible, hola, ahí está, ahí está, ahí está, por ahí, parece que ya está listo el audio, parece que ya está listo, nada más esperando que pase por ahí en la mesa para probar si realmente se entiende o no, parece que sí, parece que ya se entiende, no hay ruido, no hay ruido externo ni interno de la bocina, ahí está, creo. Así que sí, ya está, ok. Ahí está, chavos, ya quedó listo el audio, incluso hasta la estética se va un poquito mejor, ya, acomodamos las bocinas, y como escucharon hace un rato, está este, la voz está bien, la voz, así que, nos vemos en la próxima aventura, y pues ya quedó aquí el audio, aquí está, la feria, la iglesia de San Isidro de Tierra Colorada, pues que nos vemos en este pequeño video, que le dieron el favor y obviamente pues sí, que nos vemos en el próximo video, gracias por ver mi canal.